Mi linda música Es la que quiero ponerte a gozar Mi linda música Con el sentimiento del fondo del alma te la voy a dar Mi linda música Es un lamento Un sentimiento lo que traigo en mi cantar Mi linda música Mi linda música Mi linda música Mi linda música Es la que quiero ponerte a gozar Mi linda música Con el sentimiento del fondo del alma te la voy a dar Mi linda música Es un lamento Con el sentimiento lo que traigo en mi cantar Mi linda música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!